... Lo tengo al doctor Ricardo Alfoncín. Doctor, le agradezco mucho a la gentilita. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué le saluda? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Jorge? Qué encantado de saludarlo. Igualmente, como siempre. Doctor, tenía que ver, conversemos, porque la verdad que toda esta trama de espías me hace sentir en una película de ciencia ficción de los setenta. ¿Usted cómo lo ve? Sí, en realidad, en otros momentos, ¿no? También ha ocurrido en momentos no democráticos. Claro, en los momentos no democráticos. Y es increíble, realmente. Tan increíble como la actitud que asume mi partido. Que actúa como si no hubiera ocurrido nada. Como si, en todo caso, si esto es cierto, no tiene demasiada importancia. Incluso como si no fueran ellos mismos investigados. Yo si hubiera sido presidente del partido, lo primero que hubiera hecho públicamente es manifestar mi preocupación y exigir a la justicia, ya que nosotros fuimos parte del frente que llevó al gobierno, que investiga hasta las últimas consecuencias y determine quiénes son los culpables, si existieron, si fue una célula loca, o si hay responsabilidades mayores, y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley para que nunca más ocurra en la Argentina algo parecido. Es más, si hubiera sido presidente del PRO, haría lo mismo. No prejuzgo, porque no conozco. Conozco la información que yo hice a través de ustedes, los periodistas, pero estaría muy preocupado que hubiera hecho una declaración de este tipo. Eso en público. En privado hubiera pedido estas explicaciones en otro tenor también ante las autoridades del PRO. ¿Y qué le diría hoy, por ejemplo, a la gente del radicalismo que lo maltrata de la forma que lo maltratan al doctor Sapio, por ejemplo? Bueno, me manifesté. Les dije que se quede tranquilo, en lo que muchos nos sentimos muy representados, y no solamente por lo que dijo últimamente, en el sentido de que el radicalismo debe dejar de aliarse con quienes no tienen ninguna coincidencia programática, es decir, con el PRO, sino con las posiciones que tuvo desde hace tiempo ya el doctor Sapio, oponiéndose, por ejemplo, a la decisión del gobierno que apelaba o acudía al Fondo Monetario Internacional, oponiéndose a la reforma laboral, oponiéndose a la decisión respecto de las tarifas, oponiéndose a las decisiones que se tomaron con relación a los jubilados, oponiéndose a la negativa, a aumentar el mínimo no imponible. Ojalá hubiera defendido el partido esas posiciones. Ojalá fueran tan duros o tan exigentes o tan rigurosos con el PRO como son con algunos hombres que merecen el respeto de todos en el radicalismo. Ojalá me expresé sobre eso y por supuesto que él conoce mi solidaridad y las cosas que he dicho. A mí me gustaría que hubieran sido tan valientes con el PRO como lo son para algunas cuestiones internas, ¿no? Porque me parece que cuando llega el momento de plantearle algunas cuestiones a Mauricio Macri, incluso fuera del poder, porque uno podría hasta entenderlo por una cuestión electoralista y de alianza y toda la cuestión cuando estaban en el poder. Ahora, la continuidad en el post-poder yo no la encuentro en la explicación lógica. Que Cornejo diga las cosas que dice con respecto al gobierno de Alberto, con respecto al radicalismo y con respecto a la posición que ha tenido Mauricio Macri en el país, la verdad es que me resulta inexplicable y por momentos hilarante. Doctor, perdóneme el... Sí, sí, no. Jorge, yo he dicho lo mismo. Ojalá hubieran sido tan guapos con el PRO, dije, como son incluso con algunos radicales críticos. Muy guapos son, con los radicales críticos. Ahora, con el PRO no eran tan guapos. Y eso que no haber sido tan guapo con el PRO no significaba solamente un destrato hacia dirigentes del partido como hicieron con Saabia, incluso con quien habla. El no haber sido más exigente con el PRO que no le causaron daños a los argentinos. Con usted fueron injustos, doctor, que no ha sido otra palabra. Yo uso la palabra injusto por el respeto que le tengo. Porque yo no tengo mucho, pero en la lengua. Salido otra palabra, pero por el respeto que le tengo a su apellido voy a usar la palabra injusto. Han sido crueles con usted, doctor. Pero sí, pero eso no... Han sido... Han sido... Han sido muy dañinos, seguramente, sin darse cuenta, con el país. Sí, porque, a ver, la situación económica del 2015 era compleja y se trataba de resolverla. ¿Para qué gobierna uno? Para resolver problemas, no para agravarlos. Y lo cierto es que al cabo de cuatro años, después de cuatro años de gestión, todos esos problemas no solo no se resolvieron, sino que se agravaron y se crearon otros, como por ejemplo el de la deuda. Y eso tiene que ver no con una desgracia natural, como ahora, por ejemplo, está ocurriendo con la pandemia. No había pandemia entonces. Esos resultados, esos indicadores económicos y sociales que dejaron al terminar el gobierno son producto de las políticas aplicadas. Y la Unión Cívica Radical sabía perfectamente, a diferencia del PRO, que creían que podía dar buenos resultados, que con esas políticas no se iban a resolver los problemas. Por eso yo soy más exigente con mi partido, con el PRO, con el mío que con el PRO. Porque el PRO seguramente creía que con esas políticas resolverían los problemas que enfrentaban. Nosotros nunca creímos eso. Y el que diga que sí, no dice la verdad, sabe, a mí no me pueden decir, sabe perfectamente que no es cierto. Perdóname, doctor, pero yo creo que el PRO también sabía que no nos llevaban a un puerto y ellos hacían un negocio. No puede... Yo creo que no, Jorge. Yo creo que no, Jorge. Sinceramente, a mí me cuesta mucho creer eso. Por ejemplo, yo fui muy crítico en los 90. Fui muy crítico en los 90. Y fui muy crítico de una manera diferente con las cosas que hizo de la Rúa. Pero yo no creo que ni en los 90 ni de la Rúa hicieran cosas que creían que le hacían mal al país. Son unos fundamentalistas ideológicos, a pesar de la experiencia. Cuando hablo de experiencia me refiero a lo que ha ocurrido en otros países del mundo y en la Argentina con esas políticas. Digo, a pesar de esa experiencia siguen creyendo esas recetas que han fracasado una y otra vez van a resolver los problemas no sólo de los ricos. no sólo los más ricos van a invertir más sino también se va a resolver la situación de los pobres porque va a derramar. Siguen creyendo en esa teoría que no se ha verificado que es una fantasía. Puede ser, doctor. cuando vos aumentas 3000% la tarifa de servicios públicos y hubo ganadores tan cuantiosos y son partidos de un círculo de amigos yo no permito desconfiarlo. Pero me parece que yo prefiero yo para juzgar intenciones estadio yo juzgo resultados. Entonces que la sociedad se dé cuenta por supuesto que los estados la política y los gobiernos pueden equivocarse pero se equivocan los mercados muchísimo. Cuando uno cree que para resolver los problemas de un país tiene que decirle que sí a todas las corporaciones económicas más fuertes está comitiendo un grave error. Yo espero que la sociedad se dé cuenta de eso. No pretendo convencerlo a los dirigentes del PRO. A mi partido no lo necesito convencer porque nosotros sabemos que esas son las consecuencias que producen esas políticas. Lo que pasa que en los últimos años actuaron más como el PRO que como el radicalismo. Pero que la sociedad se dé cuenta. Los gobiernos se pueden equivocar también nadie es omnipotente ni omnisciente. Es muy difícil acertar en política. En los problemas difíciles. Si se trata de afaltar una calle es una pavada. Pero los problemas complejos son difíciles de resolver. El tiempo solamente demuestra si las decisiones que se toman son las correctas. Y es mucho más fácil acertar cuando se dialoga con el que piensa distinto para escuchar las opiniones de otros. Y la oposición no quiere dialogar. No dialogó desde el 2015 al 2019 y no quiere dialogar ahora. Y eso complica la posibilidad de encarar en conjunto por lo menos ciertos temas que son muy graves en el país y que hacen sufrir a muchos. Ahora yo voy a ir a otro lado a un paso superador. Este radicalismo de hoy el de Cornejo el de Negri y el de tantos radicales cercanos a Macri. ¿Por qué hoy en el post gobierno siguen estando cerca de un gobierno que no tiene que ver con la base ideológica y doctrina del radicalismo? ¿Usted tiene una explicación para esto? Sí, no es muy a ver no es un elogio el que voy a hacer ¿no? Yo creí que después de octubre el radicalismo revisaría sus posiciones haría rectificaciones después de la derrota electoral pero no o sí hizo rectificaciones se corrió más a la derecha todavía está disputando con el PRO a ver quién es más duro con el gobierno por derecha porque los que se enganchan en esa disputa creen que el que la gane puede ser el candidato de la oposición bueno esto es lamentable primero para el país y en segundo lugar para el partido el partido definitivamente se va a desvincular de la sociedad si sigue adhiriendo a concepciones que nada tiene que ver con lo que decía Irigoyen Alem Larralde Levinson Ilia Alfonsín todos esos dirigentes a los que les vamos a rendir homenaje o a pedirles disculpas por las cosas que estamos haciendo o las que hacen algunos ¿no? sí ¿cómo no? ¿puedo agregar un pequeño inciso ahí? Alfonsín ¿cómo es cierto? ¿eh? Alfonsín la sigue diciendo no el mismo Alfonsín pero la sigue diciendo ¿la sigue diciendo qué? las cosas que dice su padre las dice usted hoy Alfonsín ah sí claro yo no voy a mí no me van a mire Jorge yo no entré por también a la cámara de diputados yo entré por el frente amplio un en el año 2017 cuando venció mi mandato a mí el PRO me ofreció ser diputado de nuevo ¡el PRO! y yo le dije que no con mucho respeto diciendo que no era por las diferencias que tenía con ellos porque eso era previsible sino que tenía diferencias con mi partido ¿en qué consistían esas diferencias? que algunos de los legisladores la mayoría aunque la responsabilidad la tienen los que ejercen el liderazgo no les cuesta nada decir a todos que sí les cuesta muy poco acompañar decisiones que creen que no son buenas para el país yo no sirvo para eso así le dije yo no digo que sí a lo que me parece que hay que decir que no así que elijan a otros y a cambio de eso me hicieron una embajada que no acepté por supuesto ¿quién fue a hablar con usted del PRO? ¿me lo puede contar o no se puede saber? no, no trascendió algo trascendió pero no me hagan decir no me hagan decir no me hagan decir no, 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 no lo presidio sí, importante es dirigente pero bueno es que en primer lugar aclarece a las candidaturas del partido las elige el partido no sé si todos hubieran respondido eso que a las candidaturas del partido las elige el partido eso en primer lugar no sé si otros radicales hubieran respondido eso y en segundo lugar tengo muchísimas dudas casi la certeza de que solo muy pocos hubieran dicho que no como dije yo yo tengo la certeza no casi la certeza porque yo soy muy inocable están en la ocupación de las dudas todavía sí, sí bueno bueno, bueno estamos esperados por una mesa en la cinta junto por el cambio doctor déjese de aprobar bueno pero yo soy muy cristiano yo creo en la yo creo en la y bueno en la posibilidad de corregir errores todos cometemos errores a veces sin darnos cuenta y otras veces sabiendo estos últimos son más graves pero bueno todos tenemos el derecho a rectificarnos debería ser la última aunque lo dejo tranquilo ¿qué dijo la propuesta de Alberto cuando le ofreció a la embajada que no tenía la propuesta de aquel pro o de aquel radicalismo? ah bueno en primer lugar yo coincido con las ideas que anunció el presidente durante la campaña yo decía que las propuestas del frente de todos eran más radicales que las de Cambiemos no más radicales las de Cambiemos no eran radicales las de Cambiemos eran las del PRO que no tienen nada que ver con el radicalismo y yo las respeto simplemente no las comparto y respeto también mis ideas en segundo lugar que las propuestas que el presidente dijo que iba a llevar a la práctica van a generar una gran resistencia en los sectores de la derecha más liberal como ocurre en todos los países del mundo y se necesita entonces que todos los que están comprometidos con proyectos populares con iniciativas que tienen por objeto dotar a la economía de mayor funcionalidad solidaria para que el crecimiento signifique progreso y mejoría colectiva estén ayudando frente a esa resistencia ¿y qué pasó? mi partido en lugar de colocarse en el lugar de la colaboración y la cooperación conservando su autonomía se puso en el lugar de la resistencia el vocero representante digamos de ideas que no tienen nada que ver con nosotros si las ideas del presidente Fernández no me hubieran parecido adecuadas o si mi partido hubiera estado dispuesto a colaborar no hubiera sido necesaria mi colaboración individual pero fue un gesto que tuve fuerte que sé que me ha merecido muchas críticas como cuando lo criticaron a Jaun Arena cuando fue ministro de Dualde o a Banossi cuando fue ministro de justicia de Dualde ¿cuántos dirigentes radicales fueron ministros de Dualde? y sin embargo hicieron bien pero en esta fueron ministros de presidentes radicales también claro incluso bueno el vicepresidente de Cambiemos eran no solo peronistas una de las principales espadas del frente para la victoria o se hacen los distraídos no, no después nos dimos cuenta que por ahí cambian de piel no, no, no digo los radicales que no se hagan los distraídos después los que todos los peronistas nos dimos cuenta que ahí se cambian de piel con una situación no, no como en todo como ocurre en todos los partidos lamentablemente y con mucha más frecuencia que antes antes era excepcional eso ahora los políticos por lo menos algunos son como transhumantes van al partido A después se van son del partido A se van al partido B después se van del B al C después del C vuelven al A y después del A se van al D y después vuelven al A ahora la culpa la culpa no la tiene el chancho ¿eh? la culpa la tiene que le da de comer bueno está bien mi hijo que sigan así totalmente una vez está bien dos veces está bien ahora cinco veces siete veces no antes le pido que me le pido que me dé una clase de política porque soy un poco más joven que usted me tocó verlo pero no siendo tan grande y lo pasamos lamentablemente hace mucho tiempo le quiero preguntar siempre le pregunto dónde hubiera estado su padre y tenemos clara la respuesta o le voy a llevar a otro lugar radical ¿dónde hubiera estado Karolski en este momento de la política estoy seguro ay como lo extraño estoy seguro que estaría diciendo las mismas cosas que estoy diciendo yo ustedes saben que andan recorriendo andan haciendo circular un video donde Alfonsín dice que es difícil dialogar con los populistas que suelen ser remagogos pero hay que aclarar algunas cosas respecto de eso en primer lugar que para Alfonsín el populismo no es lo mismo que para la derecha el populismo para la derecha todo lo popular es populista el artículo 14 bis de la constitución nacional por ejemplo para la derecha es populista esa es una incorporación de la unión cívica radical y léanlo hasta hablar de la participación de los obreros en la ganancia y en la conducción de las empresas en segundo lugar hay que aclarar que cuando Alfonsín grabó ese video yo no sé dónde fue cuando se filmó esa nota era la década del 90 y se refería al gobierno de entonces y entre ustedes hay que jugar hay que aclarar que a ese gobierno de entonces el PRO lo consideraba el mejor gobierno de la democracia argentina le digo a los del PRO que andan haciendo circular eso que Alfonsín se estaba refiriendo a un gobierno y ellos decían que era el mejor gobierno de la democracia argentina pero además digo otra cosa Jorge es cierto que es difícil discutir política en serio con un demagogo con un irresponsable que hay en todos los partidos pero también es muy difícil hacer política y discutir con un seguidor de encuestas con los que andan tergiversando los hechos con los rencorosos con los que se sienten dueños de la verdad de los oposicionistas es decir de los que creen que el oficialismo nunca tiene razón y menos cuando la tienen porque priorizan los intereses electorales con eso es muy difícil conversar también sería bueno que se acordaran algunos radicales yo no tengo más nada que agregar doctor siempre como te quieras pero también me parece no gracias un abrazo grande muchas gracias por dejarme hablar lo pido mucho doctor usted lo sabe y siempre me da una clase de política y aprendo escuchándolo de verdad gracias por todo gracias un abrazo grande chao 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 un placer doctor hasta luego que tenga muy buena tarde chao 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 Gracias.